Bienvenidos a los 31 años, gracias por los aplausos Gracias por ver el video Tú supieras que me muero, por todo, todo, todo y por todos, adiós. Tú supieras que soy sincero, no voló. Tú supieras que soy sincero, no voló. Tú supieras que soy sincero, no voló. Tú supieras que me compro con tus amigos y los amigos. Tú supieras que no puedo con tus amigos, no voló. Tú supieras que estás en la voz, sabías, no voló. Tú supieras que eres así. Tú supieras que eres soñón, no voló. Tú supieras que eres así. Tú supieras que eres así. ¡Lomón, no! ¡Vamos huiando lo hacemos! ¡Volta mi amor! ¡No me digas que no! ¡Vamos huiando lo hacemos! ¡Vamos, yo soy un marido ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!